25 cosas que no sabías hace 5 minutos Si no crees en las historias de amor, este dato tal vez cambie tu opinión. El actor de voz que por varios años le dio voz a Mickey Mouse, se casó con Rosie Taylor, quien también dio voz a Minnie Mouse. En los McDonald's de Filipinas, el pollo frito lo sirven con una ración de espagueti. Durante la luna llena, los hombres lobo inician su transformación. Digo, durante la luna llena, la temperatura de la Tierra aumenta ligeramente. La marca de chocolates KitKat tiene más de 200 sabores diferentes en el territorio japonés. Hay algunos que suenan bastante lógicos, como té verde o pudin, pero hay algunos más extraños como wasabi o pasas con ron. A esto lo llamo encontrar gente con tus mismos gustos. El animal nacional de Escocia es... El unicornio. Esto debido a los valores que el animal representa. Orgullo, lealtad y pureza. Cuando el creador de la Coca-Cola estaba mezclando ingredientes para la receta, el resultado original era un jarabe verde. Sin embargo, este color no parecía muy apetecible y decidieron cambiarlo a caramelo quemado. ¡Puta, qué rico, eh! Esta es la descripción gráfica de tener buenas intenciones, pero no lograr el objetivo. En ocasiones, la velocidad alcanzada por una pelota de golf alcanza los 300 kilómetros por hora. Esto provoca que sea más peligrosa que una bala. Los elefantes son increíblemente cariñosos con las personas, sobre todo con los niños. Las langostas poseen una regeneración muy avanzada. Se dice incluso que no mueren por vejez, sino por cansancio, cuando llegan a una edad que el caprazón es demasiado grueso para romperlo. ¡Qué buen golpe! Para seguir disfrutando de las 25 cosas que no sabías hace 5 minutos, debes dejar un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir el vídeo. En Longyearbyen, un pueblo ártico, está prohibido morirse. Una ley local hace que las personas ancianas, enfermas o aquellas que se sienten cerca de su partida emigren del lugar, pues el frío extremo causa problemas en la descomposición del cuerpo y provoca enfermedades. Este espejo tiene la única función de no mirarte en él. En el siglo XIX, los zapatos derecho e izquierdo eran iguales. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Te imaginas pasar tu vida mordiendo rocas? Así es como viven las Lapa Común, quien por cierto poseen el elemento natural más resistente del mundo, sus dientes. El primer producto vendido en internet fue... una pizza de pepperoni y después otra de champiñones. No creerás el increíble resultado de esta escultura hecha a mano para los amantes de Harry Potter. La letra J es la única de todo el abecedario que no aparece en la tabla periódica. Darle click 10 millones de veces al mouse te hace perder una caloría. No, no te sirve como deporte. Kim Kardashian tiene una cláusula de glamour en su testamento. Dice que cuando ella esté incapacitada para arreglarse, debe haber personas que le ayuden con su cabello, ropa y maquillaje. Así es el coche volador presentado por el youtuber más famoso de la actualidad. En Japón, los números 4 y 9 son símbolos de muerte y mal augurio. Se dice que vivir con 4 personas o en un noveno piso es de mala suerte. Mira a estos leones sueltos por la calle. ¿Les dirías algo? Hasta aquí 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Mira estos vídeos. Gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!